cómo andan acá estamos otro vídeo más que se viene reaccionamos hoy hoy tenemos algo que nos habían pedido hace bastante tiempo pero que está pero me imagino que debe ser algo impresionante porque lo que vamos a ver hoy te lo voy a contar en un segundo pero antes ya te tenés que estar suscribiendo y ya te tenés que estar sumando a nuestras redes también así nos da buena red al instagram de ariel te lo muestra y al instagram de gaby te lo muestra también te suscribes al canal argentinos reaccionó le das clic a la campanita donde dice todos y dejar los comentarios que desees y también te vas a dar y ariel te lo muestran le das clic a la campanita y dejar todos los comentarios que desees bien y no te olvides de ir al canal de tu y cheque ya pronto lo vamos a dar otra vez un poco de movimiento ya estamos cerca de las mil personas y todavía no tenemos contenido prácticamente en el canal de twitch así que atentos porque muy pronto vamos a empezar a sumarle contenido también que lo tenemos un poco abandonado pero el que se quiera sumar que se sume no más bueno gente les estaba diciendo el vídeo de hoy la reacción a lo que vamos a reaccionar son audios originales de la guerra de malvinas de audios originales audios que se obviamente iban diciéndose que iban mandándose que estuvimos recopilando así que esos audios los vamos a escuchar hoy y vamos a reaccionar a esos audios que la verdad son increíbles e increíbles así que vamos a ver de qué se trata este vídeo te parece que vamos a reaccionar dale porque debe ser eso ¡Mira! ¡Mira! ¡Uuuuh! ¡Cigadito le dice! ...en el canal, la otra parte, con el radial 270, si está en el nivel 160, con el nivel 160, que está habitando sobre la isla. Vengo, me parece que sí, porque el de la pata yo me está gustando, y le voy a ir a él, con el nivel 160, 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 con el nivel 160. ...en el nivel 160, con 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 el ¿Qué pasa, Luca? ¿Qué pasa, Luca? Sí, sí, sí. Ya no se va. Ok, ya vamos a ver qué pasa, yo le reaba a la misión más cerca. ¿Qué pasa, Luca? ¿Qué pasa, Luca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bastante bajo, pero... ¿Qué pasa, Luca? ¿Qué pasa, Luca? Sí, le entregue a la lugar que ponen ciento cuarentena. ¿There50 gente muy joven? Está pego ha aquí, Luca. ¿Qué pasa, Luca? Tengo vontade de mostrar chicken, sus Alexandre morales e o gratuito de la usofía. ¿Qué pasa, Luca? ¿Cómo sigue? ¿No tiene par de ya? ¡No! ¡Siento, siento! ¡Toma, te voy a un minuto más a la curva de este! ¡Toma, usted se me tiene a la lejo del señor cabrero de este río! ¡Siento, siento, siento! ¡Tiene par de ya! ¡Tiene la par de ya como sigue! ¡Se quita! ¡Pero me voy a un minuto mirado! ¡No te voy a hablar! Me parece que me voy a estar arriba, ¿eh? ¡Hace un minuto mirada! ¡No, no te voy a hablar, ¿eh? Yo nunca había escuchado este tipo de conversación. Más menos en gato. ¡De abajo, con sé! ¡Aquí no se trae el café! ¿Se explica? ¿Cómo se tiene? ¡Hola! ¡Le van a hacer cómics! ¿Por qué ha recibido otra cosa? ¿Ok? ¿Qué es lo que ha hecho la entrevista? ¡La jetería prevista para el antechimiento! ¡Ok! ¡Sí! ¿Qué es lo que ha visto? ¡Me he hablado! ¡Ah! 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 ¡Fa! ¡Eh! ¡Petro! ¡Eh! 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 ...me da desaparecida en ese lugar. Tengo una cuarta PAC que acaba de aparecer aproximando de los portaviones. Rodea 030, distancia 80 millas. Había mucho bombo, ¿eh? Mucho bombo, había desplazado aquí. Bien tirada, más de camino. No es que es por dirección. Ok, para mí, si te acuerdas, si te desplazas, 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 si te desplazas. Ah, mira, lo que estaban doblando. Las comunicaciones. Ah, mira, lo que estaban doblando. Las comunicaciones. ¡Gracias! Mira, para abastecerse de nafta. No en nafta. Combustido. Impresionante. Mirá. Qué buen video. Qué buen video. Ok. Atenso. Una importancia. Ya que mantenga, por favor. Parecido. Una cámara de foto. Parecido con una cámara de foto. Esa es una panorama. No, mirá. Abastecieron y después fueron y embardearon. Vivan. Ahora vamos, no lo veá, vamos. Vivan. Vivan. Vivan, vá. Vivan. Mirá, mirá. Vivan. Vivan. Mirá. Vivan, vité. Vivan. Mirá. No. No, no. Vivan. Increíble No, no se ve a un día No se ve a este canal, otra pack perdida al norte, 45 millas radial 360 y tengo la pack que se está aproximando en el radial 0.2.5, distancia 60 millas, distancia 60 con fogo 2.0. Cambio Adelante carganta para la mantilla Increíble, increíble. Nunca había visto imágenes así. Ok, no veo explosión ni nada por el estilón. Le pregunto si veo humo o explosión o algo por el estilón. Vale, que interferencia. No te deja escuchar nada. Te da que tener un ruido agudizado. Ahí están todos los que... No, porque faltaba Río Nueve, también había aparecido. Carvallo, Carbona, Cachón y Río. No piensa que no se entiende nadie, no se como hacían. Igualmente el viento, el frío, todo. Ahora lo voy a dar entonces. Para escuchar bien los ángeles. Ahora les voy a dar un consejo para los que están ahí mirando, que por ahí algunos audios no se escuchaban. Usen auriculares para escuchar y para ver este video. Porque fíjate que ellos usan auriculares. Y si yo lo he escuchado con auriculares, creo que vas a poder tomar mucho más dimensión de todos los audios. Impresionantes audios, la verdad. Una recopilación de audios increíbles son. Igual no me hubiera gustado. Increíbles. Los videos, cómo se abastecen de combustible. Pero primero cuando están... Todos, todos. Los diálogos cuando están bombardeando el barco. Increíble. Me parece un... Increíble. Como un jueguito de play o película, pero es la vida real. Pero fue la vida real, claro. Fue un momento de la vida real. Donde hubo una guerra. Como hoy podría ser tranquilamente lo de Rusia y Ucrania. Así que... Pero queríamos buscar este video y mostrárselo con los audios. Si no escuchan bien los audios, usen auriculares. Y ahí van a prestar mucha más atención. Y van a escuchar más los que hablan. Pero vos fíjate que están los diálogos hasta de cuando están bombardeando los barcos. Cuando están abasteciéndose de combustible. Cuando hablan entre ellos. Cuando dicen algunos chajarrillos también porque se escuchan risas. Fíjate a dónde lleva todo lo que uno puede estar hablando en ese momento. Por eso nos pareció bueno estar reaccionando a este video. Gente, atentos. Suscribite. Dale click a la campanita. A donde dicen todos. Porque ahí te va a notificar a vos cuando estemos subiendo muchos más de estos videos. Gracias por seguirnos. Chau.